están revisando están revisando de si tiene algo raro está revisando y verificando verificando si tiene algo raro no importa cuánto vale mi rastro quiero si no lo feliz que me hace el hammer argentino pudiste venir y complicado que el trabajo siempre lo mismo pero bueno que va a ser en el trabajo depende muchas cosas así que bueno nuestra vida sí así que bueno ahora mismo como siempre pero bueno acá estamos bueno mira la banda de rastrojeros que teníamos ahora que te voy pidiendo permiso vamos abriendo paso permiso gente que hace fichi manda ahí está fichi bertini el creador de la cupé chebrole que vimos hace un rato permiso permiso viene eric con el hammer argentino permiso 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 ahí está ahí le hacen ahí le hacen lugar decí que no reservamos lugar nosotros se los reservan ellos otro más juntada de rastrojeros en luján mire lo que está pisado de rastrojeros la plaza del grano hola como anda ahí vengo ahí vengo saludando gente mostrando un poco entretenidos ahí puro humo los muchachos ahí se escucha que hay coros porque está el tedeum también acá en luján en esta fecha especial del 25 de mayo vehículo perteneciente al museo del automóvil don iris en avenida perón 13 23 de villamaría for farla en cuatro puertas ltd v8 ford de 1975 con aire acondicionado caja de tres marchas suspensión delantera espirales trasera elásticos condición original todo original propietario el museo del automóvil de don iris las puertas de este auto cierran para hacer una heladera mirá acá protegido con andersil lo que poníamos abajo a los vehículos de mi papá quinta exposición de autos de motos clásicas allá en córdoba realmente un lujo ahora al lado fíjense este chevrolet super deluxe en candila también tiene es tiene este azul perlado precioso qué lindo que están qué lindo que está hermosos bueno juntada acá en la plaza de grano todos los muchachos acá tirando cambios este es el vasco de allá de pilar la palangana le dice fai con manejas el auto del año yo manejo el auto del siglo que es grande te gustó miércoles no parecía temprano con qué viniste vos con la toro y el año pasado la habías puesto en marcha después de seis años faltaban nueve días para los seis años porque la pusiste en marcha si no la habías puesta en marcha nunca no porque yo había hecho una promesa que hasta que no armaba el rastrojero no lo hacía arrancar y el nene empezó a venchar que terminaban las clases que como es que quería que lo fuera a buscar para la vacación de invierno te acordás claro y ya que está la hice arrancados por faltaban unos días para los seis años y te viniste para acá y me vi cambié la bomba de agua arrancó y al rato empezó a perder agua así que fui compré una bomba de agua en chacabuco no en junín y la cambié la pasaste bien aparte me sacaste me vino bien venir acá porque y porque venía con un problemita varios problemas juntos viste y yo no sé si te acordás que te agradecí vos tenés buena memoria yo te agradecí mucho esto porque esto me vino bien y hoy también me encanta venir acá bueno se trata un poco de eso aparte nos tratás bien vos a nosotros vos cosechás lo que sembrás siempre la vida es así pero acá con más razón la gente no viene claro es así la gente viene porque vos organizaste bien esto acá lo organizo yo y vendrán tres y buen venido rastrojeros que tenés pasta vos es así de qué modelo es tu cupeta orina 80 y cuánto hace que la tenés 31 años va a ser el 30 de julio la compraste con cuántos años con 10 años de uso 13 13 porque es 80 93 13 y de 93 ahora está como cuando la compraste igual un poquito peor pero si está bien pero no lo usamos sí 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 le gasté tres juegos de goma adelante tres atrás dos ajá vamos a verla 300 mil kilómetros casi miren lo que es esta coupe torino metida en un galpón tapada después de seis años la puso en marcha para venirse acá hola cómo te va la puso en marcha para venirse en marcha para venirse en marcha para venirse en marcha para venirse en marcha y que te dicen tus amigos cuando te ven en este auto y un día y aquí lo había y entonces en la en en cuando llegué a la escuela me preguntó me preguntó y eso los chicos enamorados del auto tu papá está muy bien a disfrutarlo después lo podés manejar vos más de grande claro muy bien le encanta dice me encanta está bien se tratamos de dar un servicio de que le sirva a todos no pero aparte que todo lo que es colectivo hace falta hay mucho individualismo y a veces es lindo porque siempre cosechas amigos vos más que yo porque yo de último y vos charlas con uno y te actuas con la gente y eso se se promueve te fuiste a comer empanadas con nosotros el año pasado sí qué tal estaban las empanadas salteñas aparte la mina una sola mujer haciendo empanadas una pila así de nada nunca había algo igual la tenía clara y hizo unas cuantas porque éramos 20 hizo perdón éramos 40 hizo 20 docenas sí había empanadas para 200 personas no era para 40 bueno Omar batió récord Omar de Jesús María batió récord se comió 14 empanadas conté yo pero me acaba de decir Ricky Biveher del club de Renault Fuego que se comió 16 y no lo quiere contar Omar así que bueno me alegra que la hayan pasado muy bien así cuando se trata de eso hacer cosas en familia nosotros agradecidos con vos bueno un gustazo conocerte conocer tu máquina también gracias a disfrutarla bueno gracias miren cómo está esta Torino sí la virgencita de Luján ahí ah la gorra ahora te voy a poner la gorra ahí en el Torpedo eh bueno está bien está bien está bien pero están de viaje che sí hermoso es más flaco está hermano es un poquito más flaco estamos cómo andás entretenido entretenido con la de ver elegiste un color de gorra ah está el rojo ahí está ah muchísimas gracias si no tenés este un auto color rojo ahí está vamos a darle espera que estoy con una sola mano tengo que elegir acá la tengo eh está muy bien está muy bien está muy bien esta es la BTV de los 72 años con esa no te paran en la ruta no te paran en la ruta está bien me hace separar la pipe y te vuelve la mierda acá está esto es lo que necesito mi querida eh encuentro nacional Luján 2024 ahí está muy amable muchísimas gracias bueno a disfrutar un poco del encuentro pero sí gracias por por todo y por haberte visto siempre te mando y bueno siempre siempre charlamos siempre intercambio un mensaje estamos en contacto gracias así que se trata un poco de eso gracias gracias coman ustedes nomás eh ah mirá Cabral mira como lo están pasando bien ah hey como anda ese que es un limpia de inyectores muy bien a disfrutar perdió un amigo en realidad me robaron el camioncito te robaron el camioncito te robaron el camioncito no hay un azul les di otro azul puede ser si perdió le dije perdí el camioncito acá tengo este muy bien después encuentro un azul le agarro y te doy no pasa nada con este ya eh ahí está hermoso otro más Gustavo otro más acá tenés un azul acá te lo cambio así le doy a otro azul si si ahí está muy bien ese caja en madera re hincha pelota somos los ese caja en madera caja en madera caja en madera ahí está estos son encuentro nacional del rastrojero gracias por todo bueno nos divertimos un poco 10 puntos por todo la verdad todo espectacular aunque hubiera nevado hubiera venido igual y bueno está bien pero aparte iban a decir que era el día más frío del año salió un solazo bárbaro y yo me tuve que sacar los pulobres porque estaba pasado de calor muy muy lindo el encuentro mucha gente buenos autos y la verdad que compartir con toda la gente de los rastrojeros siempre es un placer buena gente buena vibra y vamos para adelante ahora se va reciclando y renovando la gente hay gente nueva rastrojeros nuevos ahí está ahí está cada vez somos más cada vez somos más pato el antiguo pato el antiguo si vendemos accesorios para los que quieran me contactan y bueno vamos para adelante como es tu número 11 51 85 11 52 si no en el facebook como pato el antiguo y que tipo de repuestos tenés de todo de todo un poco parrilla faroles óptica lo que venga taza antigüedades hobby todo lo que venga muchas gracias se trata un poco de eso laburo para todos un grande un grande muchas gracias nos vemos hasta luego gente buen provecho bueno estamos acá haciendo la recorrida y la verdad que se disfruta a pleno ah minich ahí vamos brindando muy bien vamos cabral muy bien muy bien muy buena que cantidad muchas gracias a la gente de la empresa cervecera csu que siempre está con nosotros nos acompaña confía en nosotros con el tema de publicidad muchas gracias con pablo barrales por estar siempre presente en este encuentro nacional del rastrojero sobre la plaza belgrano frente a la basílica de nuestra señora de luján la cantidad de fierros que vinieron es impresionante a ver cuando alberto tenía pelo mira el modelo 66 en qué año era esa foto 67 a decirlo tenía cero kilómetros sí acá está la otra la sucesora la modelo 74 que igual la caja de la nuestra vez la campana un poquito más alta sí sí y nos fuimos de viaje de boda con mi señora a como se llama a cierre de la ventana ahí estamos saliendo desde bahía blanca siempre desde lope le cubre esto lope le cubre un pueblito a 100 kilómetros que se fueron de luna de miel sí 100 kilómetros había de entre el pueblito mío y cierre de ventana acá estamos en la cantera de cerros colorado de piru y ruiz allá en el partido de torquín sí buscando piedra ahí está mi papá te voy a manejar ajá ahí está mira esa pasada ahí en el arroyo allá en la pasada de un lado es provincia partido de sevedra no de con el suárez y del otro lado partido de torquín acá ahí está mirá y hay un puente un puente de otra localidad que se llama Peralta está antes de llegar a cierre la ventana un puente de arcos sí sí de esos antiguos de antes sí señor sí que sobrevivió ahí estamos los dos ahí así terminamos viste vos casados después y se vienen a Luján y ahora en Luján mirá vos en el retroceso ahí está el puente ahí está en el puente mirá una modelo la patrona ah no sí que te parece pisaba con ella y el que te quedé mirálo mirá los pantalones pata del espante mirá que lindo el doge que está atrás el doge 1500 este es el famoso hotel la sierra provincial que cierra la ventana ahí está la camionetita eh las llantas no son coloradas son negras uno ve por debe ser por los años que ha perdido el color quizá porque son llantas negras eh ah mirá vos sí acá está el puente ferroviario que cruza de también cierra la ventana el puente ahí una parte peatonal y cruza para el otro lado el puente gracias y acá trabajando Alberto en Lopelicubi cuando tenía sodería ah estaba rellenando sifones exactamente trabajando acá haciendo de pisón de como se llama de ayudante al bañil mirá la selfie que se mandaban ah no mirá está subiendo en sierra de Saavedra a la ermita éramos novios ahí mirá que pinta el loco eh pero tenía pelo loco eh tenía pelo y todo era ganador era un ganador y aparte a ver teniendo pelo y con rastrojeros casi cero kilómetros vea que levante que tenía ah no vea que levante era eh como para no encarar la chica ah no este es el 1 de julio donde vivían al lado vivían las dos la hermana y mi señora esto es en Felipe Sola acá esto no me acuerdo dónde ah esto Necochea o Bariloche quizá no Necochea Necochea si anda pantalón corto si si short mirá ahí estaba en la playa mirálo mirálo el tipo que lo valió año setenta y cuatro por ahí setenta y seis también no si ermo y este después en Felipe Sola mirá ahí con una Ford un tres cincuenta si le habíamos mandado y acá anduvo el otro día tu hijo con la moto acá claro en esa iglesia yo vi la fotografía ahí nos criamos nosotros esta es la famosa catedral en el campo ahí teníamos el primer auto mirá con un camper arriba exactamente y esto es Felipe Sola ya con el tres cincuenta cargado de de garrafa de tubo y garrafa y fruta ¡epa! 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 ¡eh! ¡eh! mirá vos acá estamos con perritos todo esta parte de la familia parte de la familia sí ¿qué va a hacer? ¡ah! mirá la jefa mirá de carnicería las sierras esas las afilaba y las arreglaba mi viejo no me digas mirá vos esta es mi mamá mi mamá cuando tenía cuarenta años bueno mi papá tenía el tercer de afilación acá en Luján arreglaba reparaba vendía sierras de carnicero y yo con una citroneta hacia el reparto las hojas de sierras Luján, Jaury, Torres Opendor Carlos Ken por todos lados está bien con la citroneta mirá vos esta mujer como laburaba mi mamá era por eso las conozco las sierras esas claro esta era una Marani la marca claro exacto ahí está no me podía acordar el nombre de las Marani Marani y Bianchi las dos marcas después estaban las picadoras de carne también cosechador de ¿qué te bajaste a afanar choclo ahí? si querés te digo que no ¿eh? a afanar choclo el rastrojero el Miramar no te metieron en cana de pelo no porque y lo que pasa es que se escapaban el rastrojero no justamente era muy veloz che nos hicimos un guiso cuando era un puchero cuando llegamos a a Sierra acá está el papá del carnet de ferroviario el padre de ella ajá mirá don Carlos Olié ¿qué va a ser? otra época felicitaciones en la vida muy bien la selfie lo que es la modernidad lo que es estar conectados si si hoy en día es otra cosa te viniste de Bahía Blanca hasta acá hasta acá bueno ¿qué ruta viniste? 51 muy bien ¿cuántos kilómetros? 650 ¿cuánto tardaste? 9 horas 10 horas 10 horas pararon si si en varios lados paramos en la primera en Pringles a desayunar a merendar si exactamente a merendar y después a la tardecita en azul y bueno y acá llegamos a las 6 de la tarde 6 y media 7 todavía si ya veníamos con la luz prendida entramos con la luz prendida si señor muy bien la pasaron acá en el hotel se fueron a comer al restaurant 1800 muy lindo también exactamente muy típico bueno está muy bien muy típico mañana vas a dar la vuelta histórica de Luján si si un rato vamos a estar no mucho no porque para claro está pero pero hasta el mediodía estamos pero está bien pero da la vuelta histórica y te podés ir después si si eso es lo que vamos a hacer ahí está muchísimas gracias bueno Alberto Minich de Bahía Blanca preparándose para la vuelta histórica de Luján listo muy agradecido eh hasta luego y por quién es causante de que piden boludeces ahora ustedes con el galpón rastrojero eh le tienen manija nomás le tienen manija después de un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero le tienen manija nomás